que es una tarjeta única por cada ciudadano se lleva a esa historia clínica a cualquier parte del mundo donde estés y podés consultarla desde cualquier parte del mundo ahí va a pasar es un video muy chiquitito de 50 segundos de como es el sistema de salud es un audio muy chiquitito muy dibujito sale, no sale si no vas a volar lo que muestro es lo que comentábamos antes los CAPS son las unidades sanitarias que comparten las historias clínicas con el hospital se hizo un convenio en el 2011 también para compartir esta historia clínica el estándar HL7 el sistema avisa por mensaje de texto los recordatorios de turnos los recordatorios o cancelaciones de turnos y hasta cuando tengo que tomar una medicación hay un formulario específico que llena a los médicos en donde bueno se cuente cuánto horario tiene que tomar no sé un ibuprofeno no sé si hay ibuprofeno que quito ibuprofeno para acetamol lo que sea y el sistema te va a mandar un mensaje de texto recordándote que tenés que tomar esa medicación o sea llega a ese nivel de aviso este sistema por otro lado te recuerda también cuando tenés que hacerte tener un control cuando tenés que concurrir de nuevo al medio todo esto es por mensaje de texto y también por mail y como decía ahí mostraba por último la historia clínica yo me la llevo en esa tragedia el centro de seguridad bueno acá están las cámaras de seguridad las alarmas que se integran sistemas analíticos los sistemas analíticos también son servicios inteligentes que avisan cuando no quedo en contramano conteo de personas velocidad de los autos bueno todo eso alerta automáticamente a este centro de monitoreo ¡Gracias! ¡Gracias!